¡Ojo mucho ojo a quien pillamos hoy en horas de la tarde en un chuzo, llegando a un centro comercial, José Antonio Pantigoso y Giselle López, los esposos, ¿qué tal?, los que usted quería ver, pero ayayay, se enteraron de nuestra presencia y todo parece que mejor se devuelven. Ah, no, 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 sí se van a bajar, la cosa se está poniendo buena, agarre palco, y ahora sí, aquí tiene la exclusiva, ¡ojo y oídos! José Antonio y Giselle, ¿cómo están? Felicidades antes de todo, ¿cómo están? Hola, pura vida, ¿cómo están? Los agarramos así como pillados. Nos debería trabajar para el FBI, que es otra cosa. Felicidades, ¿y cómo están? Muy bien, excelente, gracias a Dios, excelente. Muy bien, muy contentos, la verdad, tranquilos, felices. Ayer dimos la exclusiva y todo parece que fue el 28 de julio, ¿es así? Así es, el 28 de julio, en la tardecita, solo como abogados, testigos y ya, muy bonito, estuvo. Muy privado, muy privado, no es de ahí, ya veo que no fue tan privado, porque alguien, alguien como que habló, ¿verdad? Alguien dijo algo. ¿Y a vos no se te pasa nada? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo te dice cuántas días estábamos aquí? Fuentes, fuentes. Ok, ok, qué buen periodista, excelente. Los medios de la prensa escrita decían que ustedes estaban de luna de miel y que los habían llamado y los habían llamado. Mira, no, bueno, ya ves que no, o sea, primero que nada, Giselle cambió el número de celular. Por otro lado, hay cosas de lo que es la parte laboral, cuestiones de negocios, que no nos permiten ahorita mismo salir, lo estamos planeando. Además, este, sí, estamos empacando cosas, nos estamos mudando, entonces no era el momento, pero lo tenemos planeado, al igual que la fiesta ya con los amigos también, ¿verdad? En esa fiesta, pues, habrá queque, porque yo quiero comer queque. Vos estás cordialmente invitado, intrusos también, por supuesto, porque siempre nos han apoyado muchísimo, o a mí más bien me han apoyado muchísimo, y por supuesto, las puertas siempre están abiertas. Ayer, ayer vimos la nota y nos sorprendió que hasta en el Tribunal Supremo de Elecciones te metiste. La verdad, como dijeron, bueno, ahí ustedes, en intrusos, nosotros hemos pasado por momentos muy bonitos y otros momentos un poquito más difíciles, pero hemos llegado más bien a empatar tan bien que, bueno, aquí nos ven ya casados, ¿verdad? Bueno, yo quiero, antes de irme, porque sé que, me imagino que van para el centro comercial, quiero ver los anillos. Los anillos, aquí están, esos son los anillos. Yo los escogí, por supuesto, habían varios estilos, por supuesto, bueno, yo me incliné un poquito más por eso. Están muy bonitos, de verdad. Muchas gracias. Y, ¿el bebé vendrá pronto o todavía no, o qué? Comencemos primero. Ya está el camino, no, mentira. Comencemos primero por la luna y miel, comencemos primero por trabajar y después... Muchos dijeron, muchos dijeron que por embarazo y eso, no, para nada, nada de embarazo, ahorita. Todavía no, ¿verdad? Todavía no, todavía no, hay mucho que disfrutar antes de... Sí, claro, por supuesto. Ustedes ven felices, de verdad que Dios los bendiga y que todo esto, pues, los una más. Y también que la relación esté fuerte en los malos y los buenos momentos que estén juntos. Ay, ojalá que todos sean buenos, por favor, ¿verdad? ¡Gracias! Gracias. Gracias.